Siempre tuyo es pasión, ser el sabor de tu boca y me grande siempre con tu aroma Ser confínante y saber con lo que eres tú Con un salvaje vivo y frenarme tu seno, borrarme ¡Canta! ¡Canta! ¡Yo no te pido la! ¡Canta! ¡Canta! ¡Tan solo quiero amarte! Quiero ser esa locura que brinda muy bien tu opinión ¡Canta! ¡Tan solo quiero el momento de rescatar esa piel y tomar esa estrella que ¡Veamos tú con infrastructure, hacer abortar! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré La gente me señala, me atenta con el dedo Su mar y su espalda, ya ni me forman miedo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Ya sé que critican, me gozan, que me odian En mi día les corró y mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Y si no salgas, es mi seguridad Mi destino es el que yo he vivido El mío, el hijo para mí Y cántalo a quien me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga ¿A quién le importa lo que? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Oye, díese la tienda A ver, que se note, ¿dónde están las mujeres de Fonticullera? Esas mujeres arriba Las chicas tienen algo especial, dímelo Las chicas son... Desde el perfume a las medias de Gris Vosotras, las chicas son... Las chicas son... Tras una barra con fruta colegial Las chicas son guerreras Y en la revista son todo el natural Las chicas son... Cántalo Uh, ¿qué es así? Las chicas, ¿qué? Las chicas son... Uh, ah, no, no, no Las chicas son... Tienes algo Si eres capazes le pastelé las palmas arriba Palmas arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lulón, le canta! ¡Cártelo fuerte! ¡Vamos! ¿Las chicas qué? Las chicas son guerreras ¡Ah, no, no, no! Las chicas son guerreras ¡Ah, fuerte! Las chicas son guerreras ¡Ah, no, no, no! Las chicas son guerreras ¡Ah, no, no! ¡Un aplauso para vosotros, sí, señores! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Uh! ¡A! ¡Eh! ¡No más! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! Las chicas son guerreras ¡Otra más, otra más! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! Las chicas son guerreras ¡Ah! 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 Las chicas son guerreras ¡Ah! ¡Un aplauso para vosotros y para vosotras! ¡Para las chicas guerreras! ¡Claro que sí! ¡Hombre! A todos aquellos que tengáis algo que celebrar esta noche que seguro que sois muchos porque si no no estaréis todos aquí A todos aquellos que ya tenéis algo que celebrar esta noche especialmente a Ana que es ahí su cumpleaña Ana Ana ¿Ahí está? ¡Ah! 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 Yo me la fallé ahí Es del barrio de Los Itales de Nudo ¿Qué te dice? Ok, dale un aplauso ¿Qué te dice? Dale ahí No digo la calle ni el piso por ti No, no, no No, no Protección de datos Todo lo que yo te haga Ante Ya tú me lo hiciste Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí lo hiciste? Uy, 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 yo soy mejor persona y puedo que no hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años, se acabó Porque yo me lo propuse a sufrir, como nada me he sufrido en mi piel Se quedó vacía y sola, desasiada en el olvido y me fue De luchar contra la muerte empecé, a recuperar un punto y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya, mi amor, se acabó Porque yo me lo propuse a sufrir, como nada me he sufrido en mi piel Se quedó vacía y sola, desasiada en el olvido y me fue De luchar contra la muerte empecé, a recuperar un punto y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya, y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro y ahora ya Mi mundo es otro ¡Vámonos! Voy, bailando por la vida Sin pasar pero sin prisa Procurándonos en ruido de ti Con una sonrisa Sin copia bonita amore Dando rumbo de colores Y llorándome hace daño siempre Cuando tú no llores ¡Vámonos! Cuando tú no llores ¡Vámonos! 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 Voy, bailando por la vida Sin pasar pero sin prisa Procurándonos en ruido de ti Con una sonrisa Sin copia bonita amore Canco rumbo de dolores Y llorándome hace daño siempre Cuando tú no llores Cuando tú no llores ¡Vámonos! 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 ¡Sí, disfrutando la metropolisa! ¡Cope, Ángel Moreno!